Ustedes pueden imaginar este descubrimiento de gusanos de ceba, es increíble. Entonces tienen que usarlo como una barrera protectora, que a la vez que las está protegiendo del medio ambiente, de los radicales libres, está nutriendo la piel, está dando la humedad necesaria, porque miren, nosotros podríamos ser eternamente jóvenes si tuviéramos humedad interna. Y la sedicina le está dando esa humedad, de manera que yo las invito a las mujeres de mi edad, a las chicas, a todo el mundo, que empecemos a disfrutar un producto que nos va a ver, no solamente más joven, sino que nos va a evitar el envejecimiento prematuro, y va a servir de enemigo y de barrera a los radicales libres. Lo mejor es que hoy usted lo puede tener, y recuerde que marcando ya los teléfonos que está viendo en pantalla, va a tener un tratamiento de sedicina completamente gratis. Así que empiece a marcar ya mismo, para que aproveche esta súper promoción del día de hoy. Ordele ahora mismo sedicina al número que está en pantalla, y reciba cinco unidades adicionales de este codiciado componente, el gusano de seda. Una estuche de lujo con cinco unidades adicionales completamente gratis con su orden, y aguando ahora mismo al número que está en pantalla. No, me parece baratísimo, porque cuando llamé, me mandaron una caja completamente gratis. Para un cambio tan impresionante como el que ustedes están viendo, es muy económico. Sedicina atenúa progresivamente las arrugas y líneas de expresión. Observe detalladamente la frente de esta mujer y la profundidad de las arrugas. 45 días después de usar sedicina, fue posible reducir dramáticamente las líneas de expresión, al tiempo que se mejoró la textura de la piel y el aspecto clásico. Mira, me siento de mis 30. Todo el mundo me dice, ¿qué te hiciste? Y yo les digo nada, el gusano de seda, sedicina. Bueno, Lupe, bienvenida. Yo quiero que nos cuentes ese video que acabamos de ver hace cuánto? Tres semanas. Hace tres semanas. En esas tres semanas te entregamos nuestro producto, la sedicina. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios notaste en tu piel? Bueno, realmente el cambio es impactante. ¿Por qué? Porque yo noté que la piel inmediatamente la absorbe, como que está ávida de esa humedad. Segundo, que la tersura, pues, cambia de cielo a la tierra. Es inmejorable. Yo estoy pero dichosa, estoy feliz. Bueno, Lupe, cuéntame una cosa. Hablas ahora de la textura. ¿Sientes y sentiste la primera vez que aplicaste la sedicina en tu piel? ¿Cómo tomaba la apariencia de la cera? Eso que solamente tocábamos antes en la cera, ¿lo podías sentir en tu piel? Claro que sí. Y quedé, pero fascinada. Completamente. Bueno, eso fue, digamos, el cambio inmediato que pudiste tener al aplicar la sedicina. Ahora, han pasado tres semanas, lo has aplicado todos los días. ¿Qué cambios has notado en tu piel? Bueno, primero que todo, la aumentación de mi piel ha mejorado 100%. Segundo, las líneas de expresión las noto más atenuadas. Bueno, yo te veo. En este momento ustedes pueden estar viendo el antes y el después del Lupe. Está calizada completamente la piel. O sea, ¿lo puedes sentir, Lupe? Sí, claro. Y otra cosa siempre, con el sol la piel se mancha y también he notado que esas manchas han disminuido. Así que yo estoy totalmente fascinada. Bueno, yo te voy a hacer una cosa, Lupe. Yo no sé si te lo han dicho, pero hoy, en este momento yo te veo 15 años más joven. Te han dicho en tu oficina, tu pareja, no sé, tu familia. Alguien te ha dicho, Lupe, ¿qué te estás haciendo en la piel? Realmente, si yo la semana pasada me encontré una persona con una amiga que hace rato no nos veíamos y me dice, pero ¿cómo estás de joven? ¿Has cambiado? ¿Qué te hiciste? En la sedicina. Pues hoy todos ustedes, igual que Lupe, igual que tantas personas en el mundo, pueden tener una piel cambiada con la textura de la seda, pueden rejuvenecer. Ustedes pueden hidratar la piel, alisar las líneas de expresión, disminuir las arrugas que ya existen, pero también, gracias a los componentes despigmentadores de la sedicina, atenuar manchas, atenuar estrías, atenuar cicatrices, cualquier imperfección en la piel. ¿Sabes qué es lo mejor, Lupe? Que hoy toda la gente que te está viendo en este momento puede tener un tratamiento de sedicina completamente gratis. Son cinco colaxurios los que estamos regalando en el día de hoy para cien aplicaciones que serán suyos completamente gratis, llamando en los próximos minutos. Sedicina es un componente codiciado en el mundo que se comercializa a precios muy altos, pero hoy, por tiempo limitado, usted puede tener sedicina por este increíble precio. Pero espere, llamando ahora, usted recibirá un segundo estuche con cinco aplicadores completamente gratis con su orden. Después del cambio que tuve tan espectacular con sedicina, pagaría lo que fuera por un producto así, pero me resultó baratísimo. Cuando llamé, me regalaron una caja más completamente gratis. En total tendrá seis meses de tratamiento con esta mínima inversión. Y lo mejor, estamos tan seguros de la efectividad de sedicina que si usted no tiene resultados, le devolvemos su dinero. Si al usar sedicina usted no tiene un cambio como este en la apariencia de su piel, nosotros le devolvemos su dinero. Y recuerde, llamando ahora mismo también recibirá este estuche para seis meses de tratamiento completamente gratis con su orden. Imagínate, todas mis amigas me preguntan si me sometí a alguna cirugía. Y no, todo se lo debo a las bondades del gusano de seda. Es que es increíble. Yo me miro y no puedo creer esta maravilla. Pero bueno, Gladys, contémosle a la gente por qué este animalito produce el hilo de seda. Eso es lo más interesante. Son para construir su capullo, donde él se va a quedar hasta hacer el proceso de metamorfosis. Entonces, imagínate todos los nutrientes que va a tener esta seda que produce el animalito, al punto que se vuelve tan importante en un proceso como es la metamorfosis. Y todas estas cosas son las que han llevado precisamente a los investigadores a estudiar a fondo estas proteínas que hoy pueden ser usadas con efectos cosméticos impresionantes. Que además tienen una gran ventaja, Gladys. Son visibles desde la primera aplicación. Por esta razón, atenúa arrugas de cualquier tipo, alisa, hidrata la piel en codos, rodillas, manos, bueno, cualquier parte del cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque tiene una capacidad para absorber la humedad igual, idéntica a la que puede tener la seda. Es tan alta, es tan alta que ustedes están viendo las imágenes. ¿Cómo? ¿Cómo el vapor simplemente logra planchar una camisa sin necesidad de tocarla? ¿Por qué? Porque la seda efectivamente toma toda esa humedad y la pueden mantener. Lo mismo va a pasar en la piel. Esto sucede y es impresionante. Y es la misma razón por la cual al aplicarla directamente en la piel la va a hidratar. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo Gladys estimula la regeneración celular. Que eso me parece importantísimo porque tú sabes que nos envejecemos por muerte de células. Entonces este producto, la Cedicina, estimula la regeneración de las células. Cedicina también contiene despigmentadores que actúan directamente en las manchas, también en las cicatrices, en las quemaduras y en las estrellas que son tan difíciles. Incluso en la secuela de la Cedicina, progresivamente, se van a ir disminuyendo, atenuando. Toca la seda. Recuerde la textura de la seda en sus manos. Así va a quedar su piel. Pues Cedicina ya está disponible en este momento en una gran oferta de lanzamiento. Porque hoy usted puede tener un tratamiento de Cedicina completamente gratis. Gladys, lo estamos regalando. Usted llama en este momento al número que está en pantalla. Ordena un tratamiento de Cedicina. Y el segundo va completamente gratis. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que ya les da Gladys va a recibir 200 aplicaciones de Cedicina con una mínima inversión. Claro, lamentablemente, hay que limitar este regalo. Y solo lo van a tener las primeras personas que tomen ya la decisión de tener una piel nueva, una piel joven, una piel como la seda. Y que marquen en este momento los números que están en pantalla. Cedicina está disponible en este estuche de lujo con 5 unidades de extracto de gusano de seda. Cada unidad alcanza para 20 aplicaciones. Usted tendrá 100 aplicaciones en este estuche de lujo con una mínima inversión. Lo que más me impresionó fue que desde el primer día y con la primera aplicación uno siente el cambio en su piel. Cedicina es un componente codiciado en el mundo que se comercializa a precios muy altos. Pero hoy, por tiempo limitado, usted puede tener Cedicina por este increíble precio. Pero espere, llamando ahora usted recibirá un segundo estuche con 5 aplicadores completamente gratis con su orden. Después del cambio que tuve tan espectacular con Cedicina, pagaría lo que fuera por un producto así. Pero me resultó baratísimo. Cuando llamé, me regalaron una caja más completamente grande. En total tendrá 6 meses de tratamiento con esta mínima inversión. Y lo mejor, estamos tan seguros de la efectividad de Cedicina que si usted no tiene resultados, le devolvemos su dinero. Si al usar Cedicina usted no tiene un cambio como este en la apariencia de su piel, nosotros le devolvemos su dinero. Y recuerde, llamando ahora mismo también recibirá este estuche para 6 meses de tratamiento completamente gratis con su orden. Tengo más de 200 aplicaciones con mi tratamiento de Cedicina. Esto significa beneficios para mi belleza y para mi bolsillo. Espectacular. A ver, Esquelita, demostrándole al público lo que pasa con una flor seca que tenemos acá. Vamos a utilizar la humedad que nos da el producto. Entonces nosotros la vamos a colocar dentro del agua. Ustedes van a ver cómo poco a poco esta flor va abriéndose, volviendo a su naturaleza original y colocándose las hojas perros. Tenemos que explicarle al público y a la gente que nos está viendo, Esquelita, que este Cedicina sirve para atenuar, obviamente, las manchas, para atenuar esas líneas de expresión que tenemos las mujeres jóvenes y ya entraditas en años. Este producto es especialmente para la piel. Este producto ha sido usado por milenios en Oriente y que nosotros lo rescatamos para Occidente también y para las mujeres de Oriente que no lo conocían porque solamente lo usaban aquellas personas que tenían acceso al gusano de seda. Y hay que ver la piel, Julieta. Nosotros tuvimos oportunidad de verlas y yo me quedé admirada. Estoy feliz, Julieta. Este es un tratamiento que se les está entregando a ustedes, a todas las mujeres, a todos los hombres que quieran verse jóvenes y con una piel protegida de los antivadicales libres.